lo que pasa mi gente hermosa de youtube como están aquí venimos de nuevo con otro vídeo les estaba les quiero hacer les quiero proponer que si este vídeo llega a 25 like y 20 comentarios voy a hacer dos salas porque como pueden ver tengo cinco salas voy a hacer dos salas con premio de 20 dólares cada sala así que si quieres que haga este hermoso sorteo para que ustedes puedan ganar tienes que darle like y tienes que compartir el vídeo tienes que dejar tu comentario como les estoy diciendo si este vídeo llega a 25 like voy a estar haciendo dos salas de 20 dólares así que espero que toda la gente deje su like y comparta y deje su comentario y yo les voy a estar anunciando qué fecha más o menos voy a hacer las salas para que puedan participar todos mis suscriptores no 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 унд no 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 no